Sin duda, por eso cuesta tanto decir murió Diego Maradona, porque no estás diciendo que simplemente hay una persona a la cual el corazón le dejó de latir, sino que se murieron un montón de cosas que nos tocaron, que nos emocionaron y que de alguna forma, bueno, forman parte de nuestra identidad. Está en comunicación Pedro Saborido, que es un amigo que queremos mucho y que seguramente nos va a ayudar a transitar este momento. Hola Pedro, ¿cómo te va? Bien, así, con esa sensación de que ya me voy a acordar todo el tiempo de este momento. Sí, exactamente, ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste? Exactamente. ¿Cómo recibiste la noticia, Pedro? Yo estaba con una reunión de algo que después te voy a pedir una nota, que era sobre el libro y todas esas cosas, y me lo dijo y no pudimos seguir la reunión. Yo dije, simplemente dije al momento, me falta el aire, y lo mismo también, digamos en otro momento. Claro. Y apagamos todo, porque hoy justo viste que se murió Fidel, entonces recuerdo que alguien había dicho que cuando murió Fidel murió el siglo XX, ¿te acordás? Entonces, claro, cuando se te muere un chabón como Maradona, también clausuraste algo. Sí, estaban acá en mi grupo de amigos, uno decía, se acaba de morir lo que me quedaba de infancia. ¿Te acordás cuando fue la primera vez que te dijeron, che, no sabes, hay un pibe que la rompe, se llama Maradona? Sí, sí, bueno, yo era pendejo, obviamente, jugaba en Argentino y Junior, él. O sea, entonces era toda una conmoción, antes de Boca, antes del Napoli. Sí, Maradona fue una causa nacional ya cuando se había hecho una campaña, éramos muy pendejos. Sí. Por lo que yo estaba en primer año, y se había hecho una campaña nacional para que Diego se quede en la Argentina, porque se iba al exterior y era algo... Al Barcelona, ¿no? Al Barcelona. Creo que sí, entonces se había hecho una campaña, pero se llegaba a decir, juntemos plata para que siga jugando acá. Para comprarlo, claro. Claro, que siga jugando acá, porque... Vale diez palos verdes, vale diez palos verdes. Y vos sabés que lo loco, es verdad que ahora que me acuerdo de esto, era un hermoso egoísmo, va a decir, che, ¿qué querés de un jugador? Bueno, el tipo que vaya a jugar afuera mañana, ya a los doce, a los cinco años, que ya lo mandaron, no. Esto es loco, no se puede ir este pibe, ¿entendés? Claro. Es demasiado... es hermoso el video, ¿no? Hay algo que a mí me alucina mucho, que es hoy en día, prácticamente cualquier pibe de nueve años tiene un video suyo hablando, ¿no? Pero en 1968, cuando una cámara fue a Villa Fiorito a filmar a los pibes, exacto, y que lo agarren ahí, ¿cuántos pibes de esa edad tienen un video en esa época? Insisto, no sé cuántos años tenía Diego en ese video, nueve, diez, once. ¿Cuántos pibes te estuvieron frente a una cámara diciendo, mi sueño es jugar a la pelota, quiero jugar un mundial y el segundo sueño es salir campeón? ¿Cuántos, realmente? ¿Y cuántos después lo lograron, no? Maradona es como una película que se empezó a narrar antes de que nosotros sepamos que se estaba dando, ¿no? Sí, son esas cosas donde uno siente que por un momento es como un extra de la película de Maradona, ¿no? En realidad todos nos dedicamos a esto, a hacer los extras. Ahora estamos viendo el epílogo. Claro, total. Pero no, somos menos extras de su vida, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos encima decís la cantidad de Maradona que hay, dice que hay muchos Maradona, ¿no? Hay muchos Diegos Maradona, querés decir. Y aspectos, ¿eh? Claro, sí, sí, hay mil. Del contenido, pelado, mal, mal. Zarpado, recuperado. Total, técnico, jugador, conductor de tele, protagonista de documental, con vincha, con el pelo amarillo, con el pelo largo, gordo, flaco, en la cima, destruido. Claro, entonces vos, en el camino de cualquier ídolo, de cualquier héroe, no le puede pasar esto. Porque siempre Maradona iba a salir adelante una vez más, ¿entendés? Por una cuestión de irrestructibilidad. Totalmente, como decía Coppola, que su corazón tiene caja de sexta. Claro, entonces, cuando aparece esta, de pronto decís, cuando digo que era parte de nuestra vida, porque Maradona era parte de la realidad, como un montón de cosas más. O sea, hay una parte de la realidad de nuestros días y nuestra vida que correspondía a Maradona, el que iba a decir determinada cosa, el que nos iba a divertir. A mí me divierte mucho Maradona. Claro, obvio. Es como el aspecto, es más divertido, porque Maradona hace un montón de cosas. El otro día me acordaba la del camión, cuando andaba en camión por Barrio Parque. Sí, claro. Tuve un capítulo de Maradona, que es Maradona se compró una escala. Sí. ¿Se acorda? Chabón. Entonces, claro, va a decir, ¿cómo se va a comprometer el camión por Barrio Parque? Y de pronto la que se quejaba era, uy, la piba esta, qué se llama, no sé, la que andaba con Franco Macri. Flavia Palmiero. Flavia Palmiero. Que se queja porque, claro, sentía ruido y era que Maradona tiraba petardos y fuegos artificiales en la casa. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces, ese es el sueño, ¿entendés? Es el sueño de decir, boludo, se compró una escala y tira fuegos artificiales alento de la casa y en el barrio, todo diciendo las cosas. No, no, se mudó el negro este. Y él siempre muy orgulloso de ser un negro, ¿no? Nunca la careteó, siempre lo llevó con orgullo y con el pecho inflado. Bueno, vos me decías que hoy estabas en una reunión por tu libro, el libro del Conurbano, a donde Diego siempre volvió, ¿no? Nunca se olvidó de dónde venía, nunca la jugó de otra cosa. No, vos sabés que hay una cosa así de que ese es el poder de cierta impunidad, ¿no? Esa siempre fue la diferencia que se planteó con... Digamos, para vos poder rebelarte contra todo, también tenés que tener poder, tiene que haber correlación de fuerza, ¿de acuerdo? Sí. O sea, pero siempre esa fue la diferencia que se planteó con... el diferencial con Pelé, que nosotros le vimos, ¿sí? Claro, bueno, no, Pelé era... Que Pelé era el tío... La mascota de la FIFA, la mascota de la FIFA. Exactamente. Esa siempre fue, esos diferenciales de... Totalmente. Es un tío que para decir, vos podés jugar bárbaro del fútbol o Messi, con todo el amor del mundo a Messi. Totalmente, obvio. Son cosas distintas y eso también hace que mucha gente que por ahí no le gusta tanto el fútbol y sin embargo a Maradona lo ama. Pienso en mi amigo Rechimusi, como el caso más cercano que se me ocurre, que odia el fútbol, pero Maradona representa otra cosa. Y también pensaba Pedro como él, más allá del fútbol, él era un hincha de la Argentina, jugara lo que jugara, porque si iba a los Juegos Olímpicos, porque antes de que en Albandián jugara un partido importante, se le metía en el vestuario y le decía, vamos, que hoy ganás, y se le ponía en primera fila y alentaba y gritaba. Bueno, los memes que nos ha regalado en el Mundial de Rusia, siendo el hincha que con más vemencia hinchaba por la Argentina. Casi se nos muere ahí. Casi se nos muere ahí en el partido con Nigeria, exactamente, que metimos un gol faltando tres minutos, y Diego lo vivía con una intensidad con la que lo vivió siempre, no siendo técnico, siendo jugador, porque... Y esto creo que es algo con lo cual empatizamos tanto y por lo cual lo queremos tanto, que es... Él amaba a la Argentina. Amaba a la Argentina, amaba a los colores, amaba a la celeste y blanca, amaba a la bandera, amaba a esta tierra, esta patria, este pueblo, esta historia, del cual no solo fue parte, sino que fue protagonista. Y aparte, siempre haciendo y teniendo eso, que... que decís que bueno que tiene todo el poder de no medir la correlación de fuerzas. Claro, de poder hacerlo, ¿no? De poder hacerlo. Como cuando cagó a balinazos de aire comprimido a la prensa que le hinchaba las pelotas en el... Salió con una escopeta, claro. ¡Sí! ¡Tremendo! Esto fue en el 2000, creo que estaba viviendo ahí en el trébol, ¿por qué es eso? Sí. Vos agarrás Maramona, no hay manera que el tipo pueda hacer todo. Y sin embargo le dio, claro... Es como los Beatles, ¿viste? Vos agarrás la foto de los Beatles y decís, mira, esta es del 62 y esta es del 69. Y decís, no, pero acá pasaron 35 años. Totalmente, totalmente. Con el pelo largo, el gordito de borra de ese. Sí. Sí. ¿Viste? Claro, y aún así nos parece increíble que esté pasando esto, ¿no? Y que Diego se haya muerto, pese a que vivió 2000 vidas y que nos dio... Bueno, nos dio cosas que seguramente no nos de nadie. Claro, hay como... En Capusoto nos mandaba un mensaje que decía, morimos, morimos todos, pero vivir como él, ninguno. Claro, totalmente. Viste, vos diciendo, la muerte nos iguala, la vida no. La muerte nos iguala. Pero más allá de estas cosas filosóficas, de estas lucideces que nos da la muerte, es un lucidece de Belonio. En tres días ya vamos, estamos olvidándonos de todo esto. Hay algo de eso que decías vos, que es que un tipo pueda encarnar en determinado momento un montón de cosas que no pueden encarnar en otra cosa. Que no se las puede pedir a un político, que no se las puede pedir a un libro de historia, y que no se las puede pedir a... La puede encarnar una persona que tiene determinado lugar y apareció ahí. Sí, sí, totalmente. Toda esa cosa que decís el amor, la transgresión, un zarpado en todo sentido, cuestionado. Y aparte, como vos sabés que siempre Eduardo Valdés, el gordo, cuenta que el Papa, Valdés siendo el Vaticano, es muy lindo todo esto, porque cuenta en los últimos años, ojalá que lo podamos llamar... Él cuenta cómo el Papa, todo lo que se movió el Papa, para que le llegue a Maradona, para decirle que venga, quería conocer a Maradona el Papa. Seguramente por ahí lo conocía, pero quería que estuviera. Pero aparte, ¿sabés qué tiene Pedro? Las comparaciones son horribles, ¿no? Y no lo hago por comparar, pero Maradona no pudo haber sido otra cosa que no fuera argentino. Y es algo que no se cumple con todos los futbolistas, porque el propio Messi, que también lo amo, podría haber jugado para España. Y Van Basten, así como fue holandés, pudo haber sido francés o italiano. Maradona no pudo haber jugado, no pudo haber representado a otro país que no fuera este. No hay nada más argentino que Maradona, realmente. Y por eso también es tan triste este día, porque no se está muriendo una persona, sino una parte de todos nosotros, y una parte de nuestro país y de nuestra identidad. Porque Diego, además, nos seguía sorprendiendo, y cada vez que hablaba, nos regalaba una frase, y cada vez que aparecía en televisión, nos regalaba un meme, y bueno, y es un día muy triste, no solamente para el deporte, no solamente para el deporte, y para los deportistas. Ahí sí podés decir, el caso de Martín, a mí yo también, yo no soy un tipo que ame tanto el fútbol, pero hay algo que, donde, digamos, el fútbol es una parte de Maradona. Maradona era más grande que como, que jugador. Totalmente, totalmente. Por eso cuando se compara a otros jugadores con él... Era otra cosa, era parte de una especie de héroe permanente, tragicómico, porque si vos ves las cosas que le pasan a Diego, yo, este, no sé, pienso en Villa de Voto. Seguro en la Yavana. Pienso, claro, pienso en su viaje, su estadía, estuve en Arabia Unida. Sí, 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 claro, claro, claro. Cuba, y donde fue dejó una marca, porque acá comentábamos, bueno, estuvo en Cuba y construyó un vínculo de intimidad, nada más y nada menos que con Fidel Castro. Se fue a Nápoles y era directamente el emperador de Nápoles, el dueño de Nápoles. Ni hablarlo de lo que representa acá en la Argentina. Incluso lo que representa también en nuestros países enemigos, por lo menos futbolísticamente, ¿no? Que vas a Brasil y los brasileros te cantan en contra de Maradona, no te cantan en contra de Messi o en contra de la Argentina. Cuando te quieren hacer enojar, los brasileros cantan que Maradona era un falopero, ¿viste? Y vos también sos un falopero. Sí, sí, sí. Porque aparte hay algo ahí de lo que estás diciendo que es, este... También, ¿sabes qué? Tiene alguna parte de lo argentino de lo inusitado, de sus delirios. ¿Entendés? Sí. Como una especie de... De Lennon, de Fiorito. O sea, es provertido, pero siempre con el color de ser... de haber sido de Lanús. Sí, totalmente. Siempre con ese color, ¿entendés? Y creo que hay algo en el partido con Inglaterra que es también inigualable por los siglos de los siglos, que nunca más va a haber eso, ¿no? Ese arrebato a los piratas, ¿no? A los malos de la película, a nuestros enemigos... A los enemigos eternos del pueblo argentino, como son los ingleses, ese arrebato doble, ¿no? Primero de pillo, de vivo, de astuto, y segundo de ser el más talentoso de todos, porque a los ingleses les duele tanto el gol con la mano, porque después los amó a todos y no pueden decirles, sos un tramposo. Sí, además, o sea, soy un tramposo, pero además soy el mejor, y bueno, y es muy difícil. Pedro, me cambió la cara hablar con vos, la verdad, estaba muy angustiado... A ver, ¿qué tenemos que hacer de verdad? Ahora te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad. Yo cuando Gerardo me mandó el mensaje, dije, la c*** de tu hermano, ¿entendés? Sí. Y después dije, no, hay que empezar a disfracirse con el doble. Y hay que... sí, 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 porque... Pero como vos decís, el lamento este va a durar unos días, y está bien, y es una parte fundamental del duelo, y hay que atravesarlo, y hay que llorar, y hay que abrazarte con... Luego viste que hay una cosa que él transmitió siempre, que por ahí lo que nos pasa, ¿qué te dice la gente? Me hiciste feliz y me diste alegría. Es... es básico, y eso va más allá de una jugada, de un gol. Hay otra cosa, ¿entendés? Esa cosa. O sea, entonces, este... te digo, o sea, cuando vos tenés que hacer el repaso para atrás de este chabón, es... bueno, loco, hoy se murieron 15 o 20 personas. Mal, totalmente. Se murió una. Totalmente. Se murió 45 tipos. Exactamente. Te mando un abrazo, loco. Abrazo grande, Pedro, te quiero mucho. Chao, yo también, Pedro. Chao. 14.05. De verdad que me cambió la cara hablar con él, porque, insisto con esto, la tristeza hay que atravesarla, y hay que procesarla, y hay que hacerse cargo de la tristeza que tenemos, pero saber que la tristeza pasa y que lo que nos dejó Diego no pasa. Eso queda para siempre, queda en YouTube, queda en nuestras memorias, queda en nuestros corazones, y queda también en cada vez que nos crucemos en algún lugar, con algún inglés, o con algún brasilero, y que nosotros podamos decirle todo lo que quiera, vos tenés cinco mundiales, vos sos una potencia del mundo, pero nosotros tenemos Maradona. Chao.